...y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Hacemos de este contero, arrastrándome a la tierra, y acógenos del paraíso que nos hemos imaginado. Hacemos de este contero, arrastrándome a la tierra, y acógenos del paraíso, y acógenos del paraíso. Hacemos de este contero, luego, a entrar en un programa de gobierno secreto, no es que tenía una opción. Hacemos de este contero, y acógenos del paraíso, y acógenos del paraíso, y acógenos del paraíso. Si me olvidaré lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo, esta vez, puede ser diferente. Hacemos de este contero. Así que me diga, Yankee, ¿por qué llegaste a este lugar horrible, tan cerca de no ver que nunca he visto? Vamos a decir, buscando a alguien. Eso es algo muy importante, ¿no? El Chief me dio las reglas, ayudó a él, le dijo. Yo seguro que los chicos no van a ir a la cocinar, ¿no? Quizás lo hiciste. Tienes una sensación extraña de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Mucha gente ha quedado por aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser un día en la oficina, ¿no? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pesca. Estoy seguro que te haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. La naturaleza, ¿no? Voy a volver. Voy a volver. Voy a volver. Sí. Qué frío. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar? ¿Te has bebido el bar? Vaya sitio más tétrico. ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡Buen! ¡No! 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 Deberías ir y mirar. ¿Qué es el auto? No quieres tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Qué es el auto? ¿Qué es el auto? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien de casa? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sorry de barge in like this! Buscó a un Felicia, vino aquí. ¡No! Esto no es bueno. ¡Suscríbete! 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 This just keeps getting worse. This just keeps getting worse. This just keeps getting worse. Bruce, this is Condor One. Hunnigan here. What's your sit rep? The president's daughter, Baby Eagle. It's likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to the people here. My escorts are... Gotta go. Talk later. Let myself out. Let myself out. Let's get out. Let's get out. ¡Gracias! 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 ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡No puedo caminar! ¡Arriba! ¡No puedo share picado, mira! ¿Estás confiándote? Es mi día幸és. ¡Nice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para de ti, su personado! La campana. Al que obedecería. Él nos invoca. Tenemos que servir A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso A Lord Sadler Todopoderoso Bingo? Bingo! 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 Bingo!